La agencia kilómetro 5 de la cooperativa Medalla Milagrosa cumplió 9 años de vida institucional con importantes logros y un gran crecimiento. Bueno, esta agencia empezó inicialmente hace 9 años, estábamos dentro del shopping multiplaza. Hoy por hoy, gracias a Dios, ya contamos con un local propio. Estamos trabajando de cerca con la comunidad, con nuestros asociados y mejorando siempre la calidad de vida de nuestros socios. Bueno, esta agencia tiene una particularidad que tiene un horario diferenciado. Entonces los socios de kilómetro 5 abarcan más o menos 30.000 personas, pero atendemos gente o socios de otra agencia de la misma cooperativa debido a nuestro horario que es más extendido. Tenemos un horario de 7 y media a 20 horas.